Y ahora, para la compañera Ruth, esta hermosa canción de Violeta Parra, que se llama... Volver a los 17. Ríos de Salida. Ríos de Salida. La fuerza leal del cuerpo de su hijo emblema, que vivían los problemas de la razón popular, que vivían los problemas de la razón popular. Hacia el mundo quedó en duelo y está llorando por Fía, por Federico García con un doliente pañuelo. No pueden hallar consuelo, las almas con tal hazaña. Qué bruto para la España, qué vergüenza en el planeta. De haber matado un poeta nacido de sus entrañas. Un río de sangre corre por los contornos del mundo. Y un grito surgirá cundo de todas las altas torres. No habrá temporal que borre la mano de la injusticia. Que con crecida malicia, profano al negro lumbar. Su cuerpo se halla en la tumba y su alma clama justicia. Su cuerpo se halla en la tumba y su alma clama justicia. Se oscurecieron los templos, las lunas y las centellas. Cuando apagaron la estrella más clara del firmamento. Callaron los instrumentos por la muerte de Zapata. Sentencia la más ingrata que en México se contempla. Para alabar esta frenta no hay agua en ninguna patria. Para alabar esta frenta no hay agua en ninguna patria. Dejando hoy peregrino brillando de rosa en rosa. Por Vicente Meñalosa de la Nación Argentina. ЕНrated, banderas de Copelina para recoger tanta sangre. Que ningún viento dejarre porque han de seguir flameando. Pues Chile sigue llorando a Rodríguez y Recavarre Pues Chile sigue llorando a Rodríguez y Recavarre